La llegada de la sonda espacial interplanetaria o satélite Juno que acaba de llegar a Júpiter pues es un gran logro para toda la humanidad. Yo deseo felicitar a la NASA porque realmente no ha sido sencillo conducir un vehículo que prácticamente a oscuras, controlado desde la Tierra, a través de telemetría logró entrar en órbita polar alrededor del más grande planeta del Sistema Solar considerando que es un planeta con una gravedad muy grande con un campo magnético también muy importante y que no fue sencillo colocarlo en órbita. Es la primera vez que un artefacto hecho por el hombre orbitará los polos de Júpiter y vamos a comprender muchísimo mejor toda su composición especialmente todo lo que sucede en su atmósfera, en esos vientos que son tan veloces porque Júpiter tiene una rotación muy elevada siendo el planeta más grande del Sistema Solar también es el que tiene la velocidad de rotación más grande es el trompo más veloz de todos los planetas de nuestro sistema y bueno, desde luego que estará orbitando alrededor sobre los polos norte y sur de Júpiter 37 veces durante más de un año enviará mucha información, muchas sorpresas sin duda llegó allá después de 5 largos años de viaje y algo técnico, muy sorprendente, también novedoso es que utiliza paneles solares a diferencia de todas las otras sondas interplanetarias que han sido enviadas más allá del cinturón de asteroides es el vehículo espacial que ha viajado más lejos usando energía solar hay que recordar que hace ya algunos años también hubo otra sonda interplanetaria orbitando Júpiter la sonda Galileo que llegó allá en 1995 y que después de varios años, en 2003 terminó su misión y cayó a través de la atmósfera de Júpiter enviando información valiosa lo mismo va a suceder con Juno cuando termine de realizar las 37 órbitas polares pues también se va a impulsar hacia abajo para caer a través de las capas atmosféricas de Júpiter y también enviar información valiosa que nos permitirá conocer más sobre la formación de nuestro sistema solar y también extrapolando este conocimiento esto nos va a ayudar a conocer aunque sea a muchísima distancia lo que sucede con planetas que han sido descubiertos recientemente alrededor de otras estrellas donde muchos de ellos son gaseosos igual que Júpiter así que nos va a deparar muchísimas sorpresas la sonda Juno y esperemos que todo marche de maravilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!